¡Qué buena diversión! Cuento, cuento, si parece cierto, pero ya me estáis cargando Bien, ya os habéis reído, no contéis conmigo más Ya he tenido suficiente ¡Qué buena diversión! ¡Qué bien os lo pasáis! Me gusta veros disfrutar ¡Qué bien estáis así! ¡Qué farsa tan genial! Me están entrando ganas de llorar ¡Qué bien estáis así! ¡Qué bien estáis así! ¡Qué bien estáis así!